Me intriga saber lo que tú oyes Cuando nos congregamos ¿Qué es lo que tú ves? Será nuestra alabanza de tu agrado Era un perfume de olor fragante Perdónanos Señor y permítenos volver Los milagros y prodigios del ayer Enciéndenos con fuego de lo alto Volver el primer amor que hemos dejado Abre mis ojos Quiero ver, quiero oír lo que tú oyes Si es que mi vida habla de ti Si es que mi corazón declara que eres santo Nunca imaginé que yo podría Corar bajo la sombra de la apariencia Tratando de ignorar mi hipocresía No sabiendo que tú eres Tú eres el Dios que oye Tú eres el Dios que todo lo oye Si es que mi corazón declara que eres santo Abre mis ojos Quiero oír lo que tú oyes Si es que mi corazón declara que eres santo Si es que mi corazón declara que eres santo Tú eres el Dios que todo lo oye Tú eres el Dios que todo lo oye Tú eres el Dios que todo lo oye